La gente cree que entre más cerca se le tiene al enemigo es mejor, yo en este caso en específico no estoy tan seguro. La selección de Estados Unidos desde hace algunos años se ha caracterizado por tener un cuerpo de visores instalados de manera permanente en la Liga MX, pues aunque hay casos de jugadores que han sido 100% norteamericanos como Damarcus Beasley que estuvo en el Puebla, realmente están en la constante búsqueda de jugadores con doble nacionalidad, esos que pueden jugar con México o con Estados Unidos. Los ejemplos cada día son más, Edgar Castillo, Hércules Gómez, Michael Orozco, Francisco Torres, Joe Corona, Greg Garza y en esta semana en particular se añadieron dos más, William Yarbrough y Ventura Alvarado. Edgar Castillo probablemente es el caso más representativo de lo que puede suceder en este tema, el jugador que actualmente milita en el Atlas tuvo cuatro llamados con la selección mexicana, pero no vio acción en ningún partido oficial, por lo que decidió cambiarse de playera a irse a Estados Unidos. José Francisco Torres y Hércules Gómez han sido los más exitosos, al acudir al menos a una Copa del Mundo, ambos a la de Sudáfrica 2010. Pero si revisamos los nombres y las actuaciones, ese tema no debe aún de asustar a nadie. Miguel Herrera la semana pasada comentó que el llamado de Yarbrough con Estados Unidos no le quitaba el sueño, pues consideraba que había otros ocho porteros mexicanos superiores a él. Francamente no sé si son tantos, pero en una posición como la de la portería, con que fueran tres ya sale hasta sobrado. El tema es más serio de lo que se piensa, de pronto si un técnico convoca a los jugadores en partidos oficiales y solo los alinea unos minutos para blindarlos de por vida, pueden quitarles una oportunidad real en otra selección. En los últimos años ha habido casos de relativa urgencia, pero paradójicamente ninguno ha sido con nacionalidad estadounidense. Los más recientes fueron Carlos Vela, Giovanni y Jonathan dos Santos, que se creía podrían jugar por selecciones como España o Brasil. Solo el tiempo dirá qué pasará con William Yarbrough y Ventura Alvarado, pero los hechos hasta el día de hoy no son preocupantes. Ningún jugador de los antes mencionados se ha convertido en una estrella a nivel de selecciones, por lo que México no se ha perdido absolutamente de nada. Al momento, la única amenaza que puede ser seria dado a lo que ha mostrado en sus pocos meses en el fútbol mexicano es Carlos Salcedo. El defensa de Chivas ya jugó los centroamericanos con México, pero aún podría ser considerado por Jürgen Klinsmann. Para el último pitazo, Emanuel García.